Muy bien. La red Conéctate Andes Plus es una red que se creó en el año 2019 con el objetivo de facilitar el intercambio entre investigadores basados en universidades y en centros de investigación en Suiza e investigadores basados en lo que llamamos la red o la región Andes Plus. Esta región incorpora no solo los países de la zona andina, sino también a los países de Centroamérica, en el cual tenemos bastantes colaboradores e investigadores también. El objetivo de esta red es facilitar el intercambio en temas de cambio climático, biodiversidad y salud humana. Actualmente nos encontramos en la fase 2 de la red que ha comenzado en el año 2021 y esta fase 2 terminará en el año 2024. A partir del año 2025 se espera una nueva forma de organización de la red Conéctate Andes Plus, muy probablemente incorporando más temas de investigación y esta vez expandiéndonos hacia regiones incluso fuera de la zona de los Andes. Esta red está liderada por tres organizaciones. La primera, el Mountain Research Initiative, basado en la Universidad de Berna en Suiza, la Universidad de Zürich en Suiza también y la ONG Comensal, basada en la región Andes Plus. Adicionalmente, existe una serie de instituciones que están afiliadas a la red Conéctate Andes Plus a lo largo de todo Centroamérica y la región andina, pero también a lo largo de varias universidades en la región de Suiza. Hay tres actividades principales de la red Conéctate Andes Plus. La primera es la organización de este tipo de webinars en el cual tratamos de dar espacio a los investigadores para que puedan presentar resultados de sus estudios y de sus investigaciones, pero también para introducir y facilitar a otros expertos fuera de la red el poder dar acceso a estudios y nuevos resultados que se van generando en la ciencia del cambio climático, la biodiversidad y la salud humana. Otra actividad bastante fuerte es la organización de Meets and Greets que permite que diferentes investigadores de diferentes horas puedan conocerse e intercambiar. De esta manera, tratamos de ayudar a que los investigadores puedan formar nuevas redes, comunicarse entre ellos y postular a diferentes fuentes de financiamiento. Finalmente, Energía es la organización de Small Grants como el que vamos a observar el día de hoy, en el que facilitamos a consorcios de universidades basadas en Suiza y universidades basadas en la región Andes Plus a que puedan formular conjuntamente proyectos y entre ellos puedan comenzar a generar después iniciativas que puedan aplicar a grants cada vez mayores. Para que conozcan cada una de las actividades que la red realiza, les invitamos a que puedan visitar nuestra página web que pueden observar en esta indicación. Al mismo tiempo, que puedan registrarse a uno o los dos newsletters que solemos sacar. El primero es el newsletter del Mountain Research Initiative, en el cual encontrarán información no solo de la red Conéctate Andes Plus, sino información a través de actividades que se realizan a lo largo de todas las regiones de la montaña a nivel global, o sino también a través de nuestro programa a partir de las actividades en la región Andes Plus. También invitamos a todas las personas que no sean parte de la red Andes de Conéctate Andes Plus a que si están interesados en poder difundir alguna noticia, pueden hacerlo también a través de nuestra red. Simplemente pueden enviarnos un correo electrónico y nosotros vamos a enviar esas noticias a través de los dos newsletters. Uno con un contenido más global, que es el newsletter del Mountain Research Initiative, o uno con un contenido más regional enfocado en los Andes a través del newsletter de la red Conéctate Andes Plus. Entonces, con estas indicaciones, voy a dar por finalizada esta presentación sobre la red Conéctate Andes Plus. Y ahora voy a invitar a nuestros dos investigadores principales a que puedan sumarse a la presentación en estos instantes. Voy a darle pase entonces a nuestros investigadores Luciana Rojas y Ricardo Reijifo. Ellos son investigadores de la Universidad Cayetano Heredia en Perú. Han liderado esta investigación sobre las tendencias climáticas y percepciones de seguridad alimentaria que han desarrollado a través del gran Conéctate Andes Plus. Luciana, Ricardo, bienvenidos. El escenario es de ustedes. Antes de eso, antes de dejarle espacio, si existe alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjenlo en el chat. Iremos sumando todas estas preguntas para responderlas después de la presentación. Luciana, Ricardo, bienvenidos. Listo. Randy, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Como ya mencionó Randy, este es parte de un proyecto realizado con el apoyo de un Small Grant del 2023 que fue entregado por Conectate A. Y, a su vez, ha tenido el apoyo de distintas instituciones como la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Swiss TPH, que es parte de la Universidad de Basel, el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, que es parte también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por supuesto, la Red Conectate A y la Unidad de Desarrollo Integral, Ambiente y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, el proyecto del que vamos a conversar hoy es Tendencias Climáticas y Percepciones de la Seguridad Alimentaria, cuál es el potencial rol del cambio climático en la seguridad alimentaria de comunidades andinas de San Marcos, que es una provincia de Cajamarca en Perú, y quien les habla es la investigadora principal, Luciana Rojas, junto con Ricardo Rengifo, que es el co-investigador principal del proyecto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la introducción. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro equipo está compuesto por un componente de investigación y un componente de campo. En primer lugar, en el componente de investigación, tenemos a Ricardo Rengifo como co-investigador principal, como ya lo mencioné a mi persona, que soy Luciana Rojas, la investigadora principal. De igual manera, tenemos investigadores asociados que son expertos en el campo, como es el caso de la doctora Estela Hartinger, el doctor Daniel Motsetzal, el doctor Gunther Fink, y por otro lado, tenemos a nuestro gestor de datos, que es el gestor Verástegui, a la parte administrativa, que es Jorge Kilcatt, y a la coordinadora de campo, que es Angélica Fernández. Como ya lo mencioné, tenemos un componente de equipo de campo, son agentes que se dedican día a día a la recolección de los datos y quienes hacen las visitas a nuestros participantes de interés, y me gustaría resaltar que como parte del proyecto son una parte fundamental, pues son quienes recolectan los datos día tras día y tienen que ganarse todo lo que implica las visitas en campo en un área rural. Bien, el propósito del estudio, como pueden ver en pantalla, es determinar si existe una relación entre las tendencias climáticas y las percepciones del cambio climático y cómo éste podría estar afectando la seguridad alimentaria en tres pisos altitudinales, que son a menos 2.500, de 2.500 a 3.000 y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en el área que les había comentado al inicio, que pueden apreciar a la derecha de la pantalla, que es la provincia de San Marcos en el departamento de Cajamarca del Perú. Aquí lo que estamos viendo es el país, que es Perú, donde está localizado el departamento de Cajamarca y dentro de Cajamarca en qué parte se encuentra la provincia de San Marcos. Entonces, tenemos una pregunta también secundaria que vamos a resolver a través de la presentación, que es si variará la percepción en función del nivel altitudinal de residencia. Entonces, vamos a resaltar por qué es importante investigar esto ahora. En primer lugar, el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria, pues el cambio climático altera factores fundamentales para la producción agrícola, como lo son la temperatura, la humedad y la precipitación. En segundo lugar, el cambio climático convierte a los pequeños agricultores en una población vulnerable, pues en países que estamos en vías de desarrollo, las características socioeconómicas y componentes de educación y acceso a salud limitan mucho la capacidad de adaptación de estas personas. En tercer lugar, tenemos que Cajamarca, donde se encuentra la provincia que hemos investigado, es la segunda región con mayor índice nacional de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y la agricultura en este lugar es una actividad indispensable y es una de las principales que se realizan para poder llevar el pan a la casa. Y en último lugar, tenemos que la provincia de San Marcos está expuesta a fenómenos o eventos extremos. Y de por sí ya se enfrentan a riesgos muy elevados de inundaciones o heladas, que también afectan las actividades agrícolas y sobre todo también las sequías. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se ha logrado a través del proyecto y a través del tiempo? En realidad, hemos reclutado a 500 participantes que son parte de la cohorte Alto 2, que es un proyecto madre que se encuentra sentado en la zona. Entonces, lo que hemos hecho es visitar a 500 participantes de los 3,000 que tiene la cohorte para poder hacerles cuestionarios y también para invitarlos a grupos focales para recopilar toda la parte de percepciones. Aquí pueden ver distintas imágenes de los seis grupos focales que se han realizado en cada uno. Bueno, en realidad, hemos hecho dos por cada piso altitudinal. Entonces, lo que pueden ver ahí son las fotos de los distintos eventos y lo que se buscaba hacer en los grupos focales es debatir sus conocimientos y experiencias en relación con el cambio climático y la seguridad alimentaria. Además, como ya mencioné, se realizaron cuestionarios que fueron de índole socioeconómica. También exploramos escalas del componente de acceso a la inseguridad alimentaria de los hogares, experiencias de inseguridad del agua en los hogares o inseguridad hídrica, percepciones de los cambios en el clima y frecuencia de impacto de los fenómenos extremos experimentados, o sea, los que ellos realmente han vivido, implicaciones del cambio climático en la seguridad alimentaria y cuáles son sus prácticas agrícolas a través del tiempo. Por otro lado, una parte un poco más cuantitativa que es la que nos va a apoyar en la parte de tendencias climáticas ha sido el análisis de los últimos 40 años en cuanto a datos agrometeorológicos de reanálisis climatológico ERA 5 LAND y también con el apoyo de las estaciones meteorológicas del CENAMI y una base de datos que recopila de forma histórica estos datos llamada PISCO. Entonces, vamos a hablar un poquito qué es lo que estamos encontrando de forma sociodemográfica en la zona. En primer lugar, como ya mencioné, nuestros grupos de comparación son pisos altitudinales que tenemos distintas alturas. El piso 1, que es el piso altitudinal bajo, son los que viven a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Está el piso altitudinal medio, que es nuestro segundo piso, que está de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y el piso altitudinal alto, que son el piso 3, que son a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y, en general, tenemos las distribuciones a través de sexo. Tenemos más mujeres porque el proyecto madre lo que implicaba era la captación de gestantes, entonces tenemos más participantes mujeres. Por otro lado, la edad predominante en los tres pisos es de 25 a 35 años. Y la edad promedio podemos ver que para el piso 1 es 34 años, para el piso 2 es 40 años y para el piso 3 33 años. Con respecto a la educación, la mayor parte de las personas encuestadas cuentan con primaria completa. Y, en cuanto a la ocupación, vemos que hay un mayor componente de no agricultores, pero esta estadística se ha sacado en función a la actividad económica principal que realiza la persona. Pero, de forma secundaria, todas las personas que hemos encuestado se dedican a la agricultura. Ahora, con respecto a las prácticas agrícolas, podemos ver que va a variar un poco en función del piso altitudinal. Entonces, lo que vemos es que hay distintos cultivos como en el piso altitudinal bajo tenemos maíz, papa, palta, alfalfa. En el piso altitudinal medio tenemos maíz, papa, trigo, frejol y alfalfa. Y en el piso altitudinal alto tenemos maíz, papa, trigo, lenteja, haba como cultivos principales. Finalmente, podemos ver el destino de los cultivos y la fuente de agua de los cultivos. Con respecto al destino de los cultivos, a lo que hacemos referencia es, una vez que ellos cultivan los productos que ellos han cosechado, ¿a qué lo dedican? ¿A qué actividad lo están destinando? A la venta, al consumo del hogar, a la conserva de semillas, al trueque o al alimento de sus animales de crianza. En el caso del piso altitudinal bajo, lo que ellos realizan es la venta y el consumo del hogar, o sea que los cultivos están destinados para el autoconsumo. En el caso del piso altitudinal medio, lo que vemos predominantemente es que es para el consumo del hogar y el piso altitudinal alto también predominantemente el consumo del hogar, lo que nos da ya unas pistas de hacia dónde nos dirigimos con seguridad alimentaria, pues todos los cultivos y las prácticas agrícolas que ellos realizan se centran también para abastecerse de forma personal en cuanto a su alimentación. Por otro lado, en cuanto a la fuente de agua de los cultivos, vemos que la principal son ríos y también la lluvia que es como el estilo de irrigación al secano y lo que vemos acá es que son vulnerables porque al depender de la lluvia realmente estos cambios en el clima y el cambio climático y las épocas de sequía van a ser realmente algo que les afecte en caso de no contar con esto. Por último, hemos evaluado también cuáles son sus sistemas de irrigación en base al autorreporte y en realidad no tenemos mucho riego tecnificado en la zona pero el piso altitudinal bajo tiene por ejemplo el sistema de irrigación de gravedad que es conducir el agua a través de distintas sequías, el piso altitudinal medio es por aspersión utilizando estos dispositivos que se llaman microaspersores que permiten disparar el agua por distintos niveles y el piso altitudinal alto con lo que cuenta también es el sistema de aspersión. Entonces vamos a explorar un poco los resultados en función de la temperatura a la precipitación y vamos a ir avanzando con la presentación. Con respecto a los cambios en la temperatura tenemos una pregunta que hemos hecho a través de los cuestionarios que es ¿ha notado cambios de temperatura en los últimos 10 años? Y en pantalla podemos ver los resultados con respecto a la ocupación y con respecto al piso altitudinal. En base al primer resultado vemos la comparación entre agricultores y no agricultores y vemos que no hay una diferencia significativa y que la mayor parte de resultados se centra en que si han notado cambios de temperatura en los últimos 10 años y a la derecha podemos ver que según el piso altitudinal pasa lo mismo no hay diferencia significativa entre pisos altitudinales y todos han notado un cambio en la temperatura en los últimos 10 años. Entonces la mayoría de las personas independientemente de la ocupación o el piso en el que resida han notado cambios en la temperatura. Entonces hemos explorado un poco más de qué manera han notado este cambio. Entonces la pregunta que hemos evaluado a continuación es ¿en los últimos 10 años cree que la temperatura ha disminuido, se ha mantenido igual o ha aumentado? Lo que podemos ver al igual que el resultado anterior es que no hay una distinción entre agricultores y no agricultores al igual que no hay distinciones entre pisos y lo que podemos decir es que la mayoría de las personas que han notado cambios en la temperatura creen que este ha aumentado en los últimos 10 años independientemente tanto de la ocupación como del piso altitudinal. Es decir, no importa en qué piso hayan vivido ni a qué se dediquen, todos han notado un aumento en la temperatura. Ahora, contrastamos esta parte que es de percepciones a través de cuestionarios con tendencias climáticas y lo que en base a la misma pregunta de si cree que la temperatura ha aumentado o disminuido, analizamos los datos climáticos de los últimos 40 años y lo que hemos visto es que hay un aumento de la temperatura de forma significativa y lo que podemos ver es la tendencia con datos recolectados a nivel global por ERA 5 LANT tanto como a nivel local con Piscotec que es un producto climatológico del Cenami que es nuestra institución climática a nivel nacional. Entonces, ambos muestran una tendencia al aumento de la temperatura media anual en la región de San Marcos y las percepciones son coherentes con las tendencias. Esto quiere decir que todo lo que hemos visto a través de los cuestionarios y lo que la gente siente está de acuerdo a lo que se puede presentar con datos climáticos. Entonces, también tenemos preguntas destinadas al ámbito de precipitación y lo que vemos es en los últimos 10 años ha notado cambios en la temporada de lluvias y la pregunta es dicotómica y es un no y un sí y lo que podemos ver es que la mayoría de las personas de igual forma independientemente de la ocupación o del piso altitudinal en el que habiten han notado cambios en la estación de lluvias en los últimos 10 años. Entonces, no va a importar mucho a qué se puedan dedicar o en dónde puedan vivir, todos han notado cambios en la temporada de lluvias. Lo que podemos ver es que en esta zona la temporada de lluvias generalmente comienza en octubre y finaliza en abril que es lo que podemos ver a través de los años en qué momento en qué mes está comenzando la lluvia y en qué mes termina. Y en este periodo de meses es donde se concentra usualmente la lluvia. Y cuando les preguntamos de qué manera considera que han cambiado las lluvias en los últimos 10 años, ahí es lo que tenemos. Si hay una diferencia significativa y vamos a explorarla, en el primer caso, la mayoría de agricultores y no agricultores consideran que llueve menos, o sea, es decir, menos volumen en la temporada de lluvias. Y en el segundo caso, al hacer la comparación entre pisos altitudinales, lo que podemos ver es que la mayoría de personas de cada piso considera que llueve menos en la temporada de lluvia. Sin embargo, hay relativamente más personas del piso más bajo, el primer piso, que considera que llueve más. Entonces, a la hora de ver las tendencias climáticas, podemos observar que tanto los datos de ERA5 como los de Pisco, no presentan una tendencia significativa de volumen de precipitación durante la temporada de lluvias. Esto quiere decir que las percepciones sobre el volumen de las lluvias no concuerdan durante la temporada de datos climáticos que podemos presentar en pantalla. Ahora, con respecto a las implicancias del cambio climático en la seguridad alimentaria, también hemos hecho algunas preguntas en los cuestionarios. La primera es, en los últimos 10 años considera que los cambios en el clima hacen que falten alimentos que provienen de cultivos locales y lo que podemos ver es también una comparación entre pisos altitudinales y a la derecha también vemos en los últimos 10 años usted considera que después de un evento extremo faltan alimentos que provienen de cultivos en el mercado más cercano y lo que vemos es que la gran mayoría de respuestas se concentran en que sí, sí lo han notado y que después de un evento extremo están observando que hay ausencia de distintos cultivos en los mercados entonces un gran porcentaje de los pobladores de cada piso opina que los cambios en el clima pueden afectar en la disponibilidad de alimentos que provienen de cultivos locales y que se va a limitar esta disponibilidad de alimentos en los mercados cuando enfrentan un evento extremo como una sequía o una inundación y esto es estadísticamente significativo para ambas preguntas le faltan alimentos que provienen de cultivos locales y además disminuye la cantidad de acceso o disponibilidad de alimentos en los mercados cuando se enfrentan a esto y ahora le voy a dar el pase a Ricardo Rangifo que les va a seguir comentando más o menos cómo va la seguridad alimentaria en estos distintos pisos altitudinales bien también quisimos averiguar si los cambios en el clima afectaban la variedad de los cultivos que se podían producir localmente a lo que una gran mayoría en todos los pisos considero que en efecto los cambios en el clima tienen un efecto en la variedad de los cultivos cuando se les preguntó en qué medida influirían estos cambios en conseguir alimentos o consumirlos se halló que los pobladores creen por lo menos en algún grado que los cambios en el clima podrían estar influyendo en tales aspectos y bueno la mayoría de personas de los pisos 2 y 3 consideran que la influencia es moderada mientras que en el piso 1 se opina mayoritariamente que es poca la influencia y tras realizar pruebas estadísticas se puede decir que estadísticamente no hay una diferencia de percepciones sobre la influencia de los cambios en el clima sobre la variedad de los cultivos y en la capacidad de conseguir alimentos en cada piso siguiente otra pregunta que hicimos fue si se consideraba que había disminuido la producción de alimentos provenientes de cultivos por efecto del cambio climático a ello la mayor parte de los pobladores de cada piso considera que ha disminuido la producción de alimentos y tras realizar una prueba estadística se puede afirmar que no hay asociación entre piso y dicha percepción siguiente y bueno a partir de acá mostraremos lo que hemos podido hallar en las discusiones y grupos focales que realizamos en cada piso en primer lugar hablamos sobre sus prácticas agrícolas así como los conocimientos que podrían tener sobre el cambio climático en todos los pisos altitudinales se ha hallado que los excesos de las cosechas como práctica agrícola suelen ser vendidas para obtener ingresos de manera complementaria sin embargo en el piso 1 es notable que el almacenamiento es una actividad que a veces se les dificulta a los pobladores porque hay plagas que terminan por malograr los alimentos almacenados principalmente cuando se hace referencia a los granos como los granos de maíz así mismo en el piso 1 es resaltante o bastante notable la siembra y el corte de la alfalfa para alimentar a cuyes y a su ganado lo cual también ya lo hemos visto representado en la tabla anterior del inicio ahora cuando se empieza a hablar sobre el cambio climático es también importante notar la relevancia que le dan los pobladores al tema del agua en todos los pisos se ha mencionado que la escasez de agua por la ausencia de lluvias o por el bajo caudal de los ríos ha traído problemas en el desarrollo de la agricultura en el piso 1 por ejemplo las personas se turnan el uso del agua de los canales que llevan el agua cuando no hay lluvias y cuando escasea en los ríos lo cual según ellos mismos reportan suelen traer conflictos entre los usuarios asimismo en los pisos 2 y 3 se menciona que las lluvias vienen siendo más cortas e inciertas o que llegan con retraso esto termina por perjudicar las siembras pues puede ocasionar la aparición de plagas como la rancha que es una especie común allá en el piso 2 e incluso dejar sin alimentos a los pobladores del piso 3 por la ausencia del agua de lluvia necesaria para el desarrollo adecuado de sus cultivos y bueno el concepto de cambio climático para los participantes se centra en sus causas como la contaminación o sus o las consecuencias perceptibles como puede ser el calor excesivo o la variación de las lluvias o la escasez del agua por la escasez de lluvia o bajo calor de los ríos y también otro punto sobre el cambio climático las personas están enteradas sobre este tema porque han oído hablar sobre ello en radio celulares o por televisión siguiente bien buscamos también siguiente esa bien buscamos saber también cómo se sienten las personas sobre los posibles impactos del cambio climático en todos los pisos altitudinales una gran causa de preocupación de las personas es la sequía pues se ve limitada el agua disponible no sólo para la producción de alimentos en campo sino también para el crecimiento del pasto que es destinada para el consumo del ganado y el acceso a agua para el consumo de los pobladores mismos además otra preocupación en común en todos los pisos es la ocurrencia de heladas que dañan sus cosechas en el piso 1 que está conformada básicamente por los por valles y las personas que viven cerca de los valles que son las partes más bajas también se teme por las lluvias intensas que podrían activar quebradas o incluso también causar el desborde de los ríos en el piso 2 se ha encontrado que hay personas que temen el incremento de los precios de los productos en el mercado y también no contar con dinero para conseguir y se cree que también se está perdiendo la rentabilidad de la agricultura por los efectos del cambio climático y también en los pisos 1 y 3 consideran que la radiación del sol a la que se exponen continuamente por el trabajo en campo llega a ser intolerable además de que en el piso 3 consideran que los cambios en el clima también tienen como consecuencia la aparición de enfermedades respiratorias en niños cuando se habló sobre personas que podrían ser vulnerables ante el cambio climático se encontró que las personas del piso 1 consideran que son las personas que viven a mayores altitudes las que son más vulnerables al cambio climático porque son aquellas quienes dependen casi exclusivamente de las lluvias para generar sus cosechas en el piso 2 se consideró que los grupos vulnerables eran los niños y las personas que viven en la ciudad pues ellos arguyen que las personas de la ciudad dependen de lo que se produzca en el campo para que puedan alimentarse mientras que las personas que se encuentran en el mismo campo tienen mayor accesibilidad a sus propias cosechas por otro lado en el piso 3 se opina que son los niños y los adultos mayores quienes son los más vulnerables ante el cambio climático y siguiente finalmente también quisimos indagar en qué han hecho para poder afrontar los impactos del cambio climático o qué están haciendo y qué podrían hacer para enfrentarlos o evitar los impactos del cambio climático en primer lugar sienten que no hay acciones en todos los pisos que puedan tomar particularmente frente a las sequías porque consideran que no pueden controlar la disponibilidad del agua en todos los pisos también los pobladores han optado por diversificar sus fuentes de ingresos por lo que se dedican a diferentes oficios para poder contar con alimentos bueno con los ingresos y así poder contar con los alimentos que ya no pueden cosechar por su propia cuenta en el piso 2 también se considera la racionalización de las cosechas para evitar que falten de manera que se almacena una porción y otra porción se dedica al avento a su propio consumo y en todos los pisos es común que son comunes las propuestas que están relacionadas con la gestión del agua para mejorar su disponibilidad es decir proponen que se construyan reservorios de agua en los pisos 1 y 2 o que simplemente sistemas de irrigación en el piso más alto que es el que depende mayoritariamente de las lluvias así mismo esperan que el apoyo venga por parte de entidades del estado o también autoridades locales para poder evitar o disminuir los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de alimentos y del agua siguiente y bueno lo que hemos podido lograr de manera adicional durante la realización de todo este proyecto es la conexión con autoridades locales para poder generar la concientización sobre esta problemática del cambio climático y también generar la iniciativa de incluir el tema del cambio climático en el proyecto MADRE que es el proyecto alto siguiente entonces para terminar recapitulando nuestro trabajo ha tenido como finalidad determinar si existe una relación entre las tendencias climáticas y las percepciones sobre el cambio climático y su rol en la seguridad alimentaria primero tenemos que decir que esta relación podría puede variar de acuerdo a la variable climática que se esté observando en primer lugar existe una clara relación de concordancia entre las percepciones mayoritarias de un aumento en la temperatura y la tendencia de la temperatura a aumentar según el registro histórico de dos bases de datos meteorológicas es decir las percepciones de los habitantes de cada piso altitudinal concuerdan con las tendencias de aumento de temperatura en los últimos 40 años por otro lado no se halló una relación de concordancia entre las percepciones sobre una disminución en las precipitaciones y los cambios en las precipitaciones los cuales no mostraron una tendencia a largo plazo más bien la relación de concordancia entre estas percepciones y las tendencias en el volumen de las precipitaciones es más evidente cuando consideramos a la temporada de lluvias 2022-2023 que es una temporada de lluvias en las que ocurrió una gran disminución de la cantidad de lluvia en la zona también nos habíamos preguntado si las percepciones serían diferentes entre los pisos altitudinales pues en general las percepciones acerca de las implicancias del cambio climático sobre la seguridad alimentaria de los de los pobladores difieren en cierto grado entre pisos altitudinales las percepciones que tratan sobre efectos de cambio climático en la disponibilidad de alimentos provenientes de cultivos son diferentes entre pisos mientras que las percepciones que tratan sobre la variedad de cultivos y el grado de influencia en su disponibilidad son semejantes entre pisos y para poder complementar estas percepciones en los grupos focales hemos encontrado que la escasez del agua es el principal problema común en los tres pisos causado por los cambios en el clima esto perjudica su seguridad alimentaria en cada hogar de todos los pisos pues el agua y en consecuencia el desarrollo de la agricultura se ven limitados y en parte también por culpa del manejo poco eficaz del agua en las tres zonas bien esa ha sido nuestra presentación muchas gracias por su atención muchas gracias Ricardo muchas gracias Luciana por esta presentación bastante interesante creo que ha sido una muy buena investigación a lo largo del último año con esta evaluación sobre el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria hemos visto que hay bastantes preguntas en el chat muchas gracias a todos los a todos los participantes por esta gran actividad Luciana tal vez podrías ir eligiendo alguna pregunta que todavía no haya respondido y poder comentarla ahora mismo Ricardo también tal vez podrías seleccionar alguna pregunta para ir respondiendo en los siguientes minutos o o tal vez les voy comentando una de las preguntas que están quedando al último y que todavía no están comentadas sí yo creo que podemos ir empezando por las que todavía no se han respondido me parece que hay una de Marías y Fuentes que decía hay comparaciones con estudios similares en otras partes del mundo en realidad como parte de la presentación no lo hemos podido mencionar pero este es un estudio que en realidad está tomando fuerza a partir de los últimos años y si hay estudios alrededor de otras partes del mundo pero por ejemplo uno de los que hemos tomado de referencia es de Países Bajos y no refleja la realidad que podría reflejarse en un área rural de Perú entonces eso es una también novedad que presenta nuestro estudio pues las condiciones evaluadas son realmente muy distintas con respecto a los países de primer mundo después hay una consulta de Manuel Gamonal si es que hicimos una evaluación de eventos extremos en realidad los eventos extremos han sido caracterizados por autorreporte y tenemos una evaluación de índices climáticos también para caracterizar tiempos de sequía y de precipitaciones extremas pero en cuanto a las percepciones si es autorreporte si es que se les ha definido que son eventos extremos y se les ha provisto de un listado donde ellos puedan seleccionar si es que se han enfrentado alguno de ellos con respecto a la consulta de Liana Cerdán consultaron si las y los productores pero en mayor número de enfermedades en los cultivos y en las crianzas no comprendo muy bien la pregunta pero si es que podrías especificar un poquito más cuál es el ámbito que te causa interés con mucho gusto la respondo y Lina Sofía lo que me pregunta es ¿la escasez de agua se refiere a seguridad hídrica? ¿sería el mismo análisis si se hace para seguridad hídrica? sí en realidad esto parte de las percepciones lo que hemos mencionado acerca de la escasez hídrica que es algo que nos han mencionado tanto en los cuestionarios como en los grupos focales que carecen de este recurso y que además esto les afecta en su vida diaria y en sus actividades ¿no? hay una escala que tenemos de forma global que es HWISE para justamente medir la seguridad hídrica de cada persona encuestada pero claro hay otros parámetros que se podrían definir ¿no? Eliana Cerdán ya a ver la pregunta era si los productores perciben que los cultivos tienen más enfermedades por el cambio climático sí sí nos han mencionado mucho la aparición y la mayor frecuencia de plagas como la rancha que era es como un tipo de plaga que hace que los cultivos se vuelvan amarillos y se sequen también hay distintos insectos a los que ellos les denominan gorgojo polilla mariposa que han visto que ha aumentado la frecuencia en los cultivos y que finalmente los echan a perder ¿no? y no sé si alguien más tenga alguna pregunta en lo que encontramos algunas preguntas tal vez me gustaría resaltar alguna de las preguntas que ya han estado respondiendo pero tal vez podemos comentar un poco es esta también de María Cifuentes sobre cómo han evaluado los sesgos en la percepción de la gente cómo influye esto en los resultados sí bueno como le fui respondiendo por el chat en realidad en cualquier estudio van a existir sesgos sobre todo en los de percepciones que tienen limitaciones en cuanto al sesgo de información sobre todo porque nos limitamos a el recuerdo de las personas ¿no? y como les preguntamos durante los últimos 10 años siempre va a existir el sesgo pero lo que hemos hecho para afrontarlo es realizar las preguntas a distintos grupos etarios para que tengamos mayor robustez después otra 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 pregunta que tal vez podríamos comentar brevemente es cómo balancearon un poco la información que recogían a través de las entrevistas y la información que recogían a través de datos estadísticos que ya existían ¿cómo fue esa comparación o ese balance? Sí en realidad no hay mucha información recogida sobre estos aspectos o sea no hay reportes sobre esta zona porque al ser de una escala tan local no se cuentan con datos sobre cuál es la percepción y cuáles son en gran medida los cultivos a los que se dedican entonces estamos cubriendo un vacío y estamos generando una especie de línea base para poder hacer esa comparación a futuro lo que sí hemos estado evaluando a nivel un poco un poco mayor digamos en escala que sería el departamento de Cajamarca y eso sí lo tenemos en nuestros reportes tanto de la investigación como el que hemos compartido contigo que creo que va a poder ser difundido en los próximos meses para que lo puedan ir chequeando hay una pregunta nueva hay una pregunta de Sandra sobre los pisos altitudinales y la frecuencia de las plagas sí en el caso de los pisos altitudinales y las frecuencias de las plagas lo que he escuchado más es que se concentran en el piso altitudinal más bajo que es el más cálido en mi caso particularmente es el que más recuerdo pero indistintamente en los tres pisos altitudinales han notado la mayor frecuencia de las plagas no hemos hecho tanto hincapié en este aspecto de la investigación pero sí lo hemos preguntado como incidentemente no lo tenemos como parte de nuestro cuestionario después hay una nueva pregunta de Lisette Condori sí correcto sobre seguridad hídrica tal vez luego puedes comentar un poco esta fórmula o el concepto que habían mencionado mientras van apareciendo nuevas nuevas preguntas entonces tenemos un estudio que nos muestra un poco cuál es el diagnóstico de la seguridad alimentaria y el cambio climático a partir de esto cómo las autoridades o los tomadores de decisiones podrían aprovechar esta información para comenzar a plantear medidas de adaptación por ejemplo sí lo que nosotros hemos hemos recabado también como parte del estudio son distintos campos en primer lugar a los mismos pobladores les hemos preguntado qué es lo que necesitan y qué es lo que sugieren como parte de medidas de adaptación y propuestas entonces me parece que esta es la parte cualitativa que nos puede acompañar para saber qué es lo que a escala local cuáles son las necesidades y me parece que es información importante para las tomadoras de decisiones porque es justamente de lo que se suele carecer cuando diseñamos medidas de adaptación usualmente nos basamos en estudios un poco más cuantitativos que no necesariamente reflejan lo que está viviendo esa escala local por eso es tan importante compararlos vemos que en el caso de las precipitaciones por ejemplo hay una tendencia de aumento pero lo que nos reportan los pobladores es que están enfrentando cada vez más sequías y cómo es que esto puede interpretarse pueden tener duraciones del periodo de precipitación más cortas y que las lluvias sean más intensas o sea en vez de los seis meses a los que estaban acostumbrados con lluvias de intensidad moderada ahora tienen tres pero con lluvias intensas entonces eso en lo que se puede traducir es que no necesariamente va a reflejar lo que está sucediendo las tendencias climáticas entonces yo creo que esta parte cualitativa es algo que debería hacerse a la hora de diseñar medidas de adaptación para que sean hechas a medida de los pobladores y las zonas locales ¿hay alguien que está la pregunta? Gracias Luciana sí Juan si brevemente quieres encender tu micro para escuchar tu pregunta ok mientras tanto en todo caso hay otra pregunta de Betty Castro ¿de qué forma el cambio climático impacta de manera positiva la seguridad alimentaria? claro viéndolo un poco desde las oportunidades claro desde las oportunidades como te digo es cuestión de ir recabando un poco las percepciones a más escalas en nuestro caso no hemos encontrado alguna percepción positiva acerca de los cambios en el clima pero lo que sí hemos podido leer es que en otras regiones o en otros países si las condiciones más cálidas de pronto en lugares que eran más helados les está permitiendo acceder a la agricultura que antes no tenían oportunidad de entonces por ese lado sí existen otras regiones o países que presentan una oportunidad de como mejor la parte agrícola después de estos cambios en nuestro caso como ya teníamos una idoneidad ahora que se cambien las condiciones lo que nos está haciendo es perjudicarnos básicamente en todo caso las poblaciones que se encuentran en altitudes mayores perciben o tienen alguna sensación de que pueden incorporar nuevos cultivos porque tienen condiciones relativamente más favorables que antes sí en realidad como te digo como parte del estudio no nos han reportado eso al contrario que el hecho de no poder acceder a las lluvias porque hay más sequías les está perjudicando porque básicamente su única fuente de irrigación era la lluvia o sea la agricultura el secano entonces por lo menos en nuestro proyecto no es una posición que se haya visto ni siquiera en minorías pero sí entiendo que en la literatura en otras partes se ha observado y yendo un poco tal vez a lo que sigue con este estudio se comienza a tener una mejor idea de lo que es el cambio climático y la seguridad alimentaria ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos para continuar desarrollando esta temática? Sí desde mi punto de vista yo creo que los siguientes pasos se centrarían en más investigación poder respaldar lo que dicen las percepciones hacer mediciones más agrícolas in situ como fertilidad del suelo como la producción de los granos que nos ayudarían a respaldar estos datos porque lamentablemente para quienes trabajamos con percepciones sabemos que no siempre es bien apreciado la data cualitativa entonces algo que nos podría respaldar mucho es contar con el financiamiento para probar esto de forma cuantitativa y hacer un mix de ambas posiciones y presentarlo y demostrar que realmente lo que está sucediendo y lo que está la gente notando también puede ser respaldado de forma cuantitativa y por ende aplicado a políticas de adaptación hay una pregunta de Erika Castro sobre si los pobladores aprovechan los recursos y el territorio a nivel como un todo ¿tienen alguna indicación sobre ese tema? ¿algunos tal vez algunas ideas que hayan podido identificar? no entiendo muy bien la pregunta pero los pobladores en sí aprovechan los recursos a nivel de territorio no he escuchado aún que lo hagan a nivel de paisaje indirectamente yo creo que sí porque a la gente cuando le preguntas o le conversas sobre cómo es vivir en campo en realidad quedan fascinados y siempre dicen que es relajante que la vida en campo es muy tranquila pero en cuanto a aprovechamiento de recursos no lo he escuchado a nivel de paisaje de forma de territorio pues claro de forma agrícola lo aprovechan mucho también hay mucha ganadería en la zona entonces en esos dos aspectos sí te podría decir que lo que lo aprovechan y cuentan definitivamente con mucha biodiversidad en todo caso tal vez una pregunta complementaria podría ser ¿se ha identificado que hay comunidades o pobladores que al depender de unos recursos muy concretos son más susceptibles al cambio climático que aquellos pobladores que tienen una mayor diversidad de sus tipos de recursos a los que pueden acceder porque tienen un paisaje un poco más variado? sí sí eso por ese lado sí por ese lado sí hay personas que se dedican a cultivar específicamente una especie como maíz por ejemplo pero ¿qué pasa si todo tu maíz se echa a perder por la sequía? o sea ya no tienes otra forma de obtener o sea si es que tu único recurso o actividad socioeconómica es la agricultura ya no tienes otra forma de obtener el dinero que has invertido ahí ni vender tu producto entonces definitivamente son mucho más vulnerables en cambio lo que hemos observado es que tratan de tener por lo menos dos o tres cultivos principales que en el maíz ponen un poco de habas o frejoles o de pronto aprovechan otra época del año para sembrar papa esto se observa más cuando ves al piso uno que es el que está más bajo que es como más cálido ellos tienen mucho acceso al cultivo de árboles frutales entonces siempre cuando le vas a preguntar te dicen que cuentan con fruta o sea ya de forma digamos como muy general usualmente las casas ahí suelen tener árboles frutales entonces ellos si tienen una mayor diversidad de cultivos y eso les permite no ser tan golpeados cuando uno de ellos se echa a perder ¿no? Juan si estás por ahí todavía vemos tu mano levantada si quieres hacer la pregunta o si no la dejas en el chat y la y la y la y la y la respondemos al final en todo caso Eliana Serrán también pregunta un poco sobre la publicación Luciana tal vez puedes darnos algún comentario si todavía todavía lo estamos evaluando estamos abiertos a sugerencias en realidad ya tenemos un journal en mente que es de cambio climático y salud que suena un poco general pero literalmente el nombre se llama Journal of Climate Change and Health y bueno si es que me dan un momentito puedo pasar el link pero si es que hay alguna sugerencia sobre dónde podría ser publicado también estamos súper abiertos puedo dejar mi correo y en cualquier momento podemos conversar Excelente y también comentarles que un resumen de esta investigación también estará disponible en la web del blog Conéctate Andes Plus entonces van a ser dos documentos a los que ustedes van a poder acceder uno es el resumen que va a estar disponible pronto en nuestra web y otro es el artículo de investigación que ellos también están comentando que se va a enviar a una revista de investigación entonces con esto creo que podemos dar por cerrado el webinar del día de hoy muchas gracias Luciana muchas gracias Ricardo felicidades por la investigación que han llevado a cabo que han liderado gracias también a todos los que nos han acompañado el día de hoy en este webinar los resultados de esta información como mencionamos van a estar pronto incorporados en la página web de la red Conéctate Andes Plus será hasta la siguiente oportunidad y nos vemos pronto buen día con todos listo muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias gracias Gracias.